Perdóname todo si es que te ofendí Perdóname todo si es que te fallé Es que no contaba con tu corazón Andaba deprisa y no pensaba en ti Cuando está tan cerca la felicidad Los ojos del alma no saben mirar Y a veces de pronto vemos escapar Aquello que siempre debimos amar Y es que necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar quien me ha querido Con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme Voy a darte todo voy a decidirme No me dejes en la sombra ya retornas Yo preciso amarte Perdóname hoy Si tú no regresas yo no tengo juicio El tiempo contigo no se me olvidó Es que no comprendes que te necesito Te llevo en mi sangre siempre como un vicio Si tú no regresas no hay felicidad Solo la tristeza y ni se quedará Esta vida mía no da para más Si no me iluminas con tu libertad Y es que necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar quien ha querido Con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme Voy a darte todo voy a decidirme No me dejes en la sombra ya retornas Yo preciso amarte Nada mejor que tenerte cerca No hay alegría que me convenza Teniendo tu amor ya no habrán fronteras Tengo que encontrarte hoy Y es que necesito tu perdón ahora Si no estás aquí me mata la demora Solo sabe perdonar quien ha querido Con el corazón Si tú me perdonas yo no voy a irme Voy a darte todo voy a decidirme No me dejes en la sombra ya retornas Yo preciso amarte Perdóname hoy Perdóname hoy No me dejes en la sombra ya retornas Gracias.